Para terminar el día Por ejemplo, viene aquí una muy bonita que es Integral de coseno cubo de x por seno de x Diferencial de x Está más que una integral Es inmediata, ¿por qué? Porque tengo algo al cubo ¿Integral de separarlo para hacerlo? No, cuando está multiplicando no Yo tengo aquí algo al cubo por la derivada de ese algo ¿Sí o no? Tengo el coseno al cubo por la derivada del coseno Para mí esto es Zurullo a la cuarta partido 4 Así veo yo el cambio de variable Así es como yo lo veo En mi cabeza es así Ahora, ¿qué hay que hacer el cambio de variable? Muy bien Coseno de x igual a t Diferencial de t Igual a menos seno de x Uy, la he liado Porque es menos Me pasé de listo Menos seno de x Por tanto me queda Integral de Integral de T al cubo Por seno de x Por diferencial de t partido Menos seno de x Me queda un menos que se sale fuera La integral de t cubo es t cuarta partido 4 Así que me queda Menos coseno Cuarta de x partido 4 Más c Diferencial de t Como que de t ¿Qué sería? ¿Tiene algún valor? No, no tiene ningún valor Diferencial de x aquí O diferencial de t Indica ¿Qué es una integral? No, con respecto a qué variable Estás integrando Aquí estás integrando con respecto a t Otra manera de verlo Es esta Integral De diferencial de x Es x ¿Vale? Pero lo que te dice es Pero esto realmente es la integral de 1 diferencial de x Que es x Venga, otra Aquí me paso de listo Porque no he visto que era el menos Siempre hay esos detallitos Dijo Ar Ronaldo Dijo K K